muy bienvenidos muy bienvenidas amigos y amigas a una nueva conexión de mindalia qué placer encontrarnos nuevamente aquí cómo están cuéntenme cómo están cuéntenme de qué país nos están viendo quiero acá estar atento al chat tenemos una gran charla hoy tenemos una gran invitada ella es giovanna aispuro y nos viene a hablar sobre los ángeles la charla se titula cómo contactar a los ángeles en la era de acuario esta nueva era que estamos viviendo vamos a hablar de eso en un minuto nada más te cuento quién es giovanna y te cuento que puedes participar también en este directo realizando tus preguntas utilizando el chat que aparece aquí debajo si no estás viendo en instagram si nos estás viendo en youtube utilizando el chat que aparece aquí al costado giovanna es clara y vidente de nacimiento y es periodista de profesión cuenta con una alta sensibilidad hacia todo tipo de energías especialmente aquellas que corresponden a los ángeles y a seres de la séptima dimensión es terapeuta de su propio sistema tiene realiza terapias de sanación angélica chamanismo maya tiene certificaciones como por ejemplo hipnoterapeuta clínica coach de vida en éxito reiki tamiana sanación de energía pléyades y cristales numerología evolutiva bio neuroemoción y manejo del estrés bueno tenemos una gran especialista hoy amigos aquí conectada con nosotros le voy a aceptar la invitación que comencemos con esta charla que viene a hablarnos de los ángeles en la nueva era vamos a ver por qué tengo varias preguntas espero que ustedes también giovanna muy bienvenida gracias gracias hermoso público gracias mindalia qué tal gracias muy bien si quieres inclinó un poquito tus celos hacia arriba porque te veo sino como desde acá sí ok ok vamos a darle así te vemos mejor ahí está mejor sí bárbara cómo estás bienvenida muy emocionada y muy feliz de compartirles este conocimiento esta energía maravillosa que es la de los ángeles total y vamos ya de lleno a eso porque nos interesa y el tiempo corre rápido así que comentar primero porque hablamos de de ángeles en la era de acuario digo claro algo distinto o contámelo si los ángeles entonces son aquellas energías entidades de luz que están con nosotros como espíritus puros siempre han estado desde todos los tiempos pero el asunto es que ahora la percepción como nosotros estamos recibiendo a estos mensajeros del creador es diferente desde diciembre a la fecha que cambiamos esa esa era tan maravilloso de piscis acuario entonces nos estamos enfocando más hacia el pensamiento y el pensamiento entonces tiene esa dialéctica sabes no aceptamos las cosas de una manera tan sencilla sino que ahora ponemos la ciencia y la espiritualidad y queremos encontrar ese balance por eso es tan importante hablar del cambio que vamos a sufrir y cómo ahora podemos contactar con estos seres de luz porque es diferente la percepción porque precisamente a al hacer el cambio de era vamos a hablar de de lo que es un cambio de era estamos hablando entonces que el universo se mueve en en unos giros sí y tenemos 12 signos zodiacales tenemos planetas que nos rigen no vamos a entrar ahorita de lleno a la astrología por supuesto pero entonces cada era se rige cada 26 mil años eso es la tierra en posición al sol entonces nosotros somos seres de energía nuestro corazón tiene magnetismo nuestro cerebro tiene electricidad entonces generamos electromagnetismo la era entonces lo que hizo fue que la percepción que nosotros tenemos en la tierra respecto al sol entonces nos está entrando más energía y esa energía nos despierta nos sensibiliza hacia la vida entonces en consulta lo veo y también yo lo he sentido que ahora percibimos más aquellas personas que eran clarisientes que solamente sentían están escuchando entidades están viendo más personas los niños están percatando más de que hay presencias diferentes incluso hasta la cuestión alienígena podemos decir que se ha destapado más es justamente por eso porque nuestro adn está recibiendo más energía guau 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 tantas preguntas para hacerte en base a esta información que nos das y yo creo que la gente también cuáles son esos cambios que sufriremos que qué mensajes tienes en relación a esto los cambios que sufriremos es esa alineación vamos a tener entonces ahorita la dualidad pero de lleno totalmente la sombra totalmente la luz entonces el arcángel gabriel que es el mensajero el arcángel por el cual yo desde desde niña lo he visto y he tenido más comunicación con él es que me dice estás en dos polaridades y es el momento de que elijas hacia dónde te quieres mover si quieres estar desde la parte donde quieres seguir sufriendo con tus sombras o te quieres hacer una expansión con la luz porque ahora todo va a depender de la percepción repito como somos seres electromagnéticos entonces donde ponemos nuestra atención es donde estamos generando esa realidad y muchos de ustedes no me dejarán mentir que entonces de repente se me está antojando no sé una un pastel de chocolate y viene el amigo y me lo pone enfrente es esa velocidad esa luz que nosotros estamos generando no hay diferencia entonces con los seres espirituales ellos también en el momento en que yo estoy eligiendo voltear hacia la luz y reconocerme en esas frecuencias vibratorias más altas entonces voy a tener más contacto y un contacto más real porque como digo baja de lo sutil a lo denso esa energía y la puedo percibir yo ya no nada más es que te den escalofríos o que sientas de repente con la mirilla que viste algo sino que ahora el plasma está formando la 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 forma vamos de esas orbes de esos rayos incluso en en su misma forma es un tema que requiere de poner atención porque si no vamos a entregarnos a la sombra al sufrimiento y nos vamos a encarcelar en lo que es la mente así que tenemos que abrir por eso le llaman mucho los iniciados la ascensión de la conciencia es obligarnos a ir a pensar para poder traer esas energías hacia nosotros y es como decimos aquí en américa fíngelo hasta que lo tengas y con los seres de luz no hay manera que una vez que los llamas en este momento no se acerquen a ti guau en giovanna te quiero preguntar cómo nos preparamos para estos contactos para recibir estos mensajes y demás porque como bien decís esto se está expandiendo 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 hay mucha gente mental y hay mucha gente que tiende a justificar todo no y a veces hay cosas que es claramente energías es hermosa la pregunta y la verdad muy importante entonces si hemos dicho que esta era es la fusión de la ciencia y la espiritualidad realmente basta con que nos enteremos un poco de la física cuántico para que veamos las formas no visibles con las visibles digamos la ciencia de lo chiquito es lo que nos puede dar pero como nos vamos a comunicar con estos seres de luz yo les propongo cinco maneras que de seguro ya han escuchado pero que quizás no lo han aplicado entonces una es la meditación creativa es que no es lo mismo que yo ponga una música y empiece este a meditar guiándome por algo a que yo de corazón ponga la intención de comunicarme con mi ángel guardián o con mi arcángel con cualquier ser de luz que esté cerca de mí entonces yo pongo la intención estoy en mí necesitando esa comunicación y empiezo a meditar digamos que dejo que mi doble cuántico mi ángel guardián me empiece a guiar por eso por esa por ese mundo no visible para cuando yo abra los ojos entonces pueda tener la sensación de que ya están conmigo la otra la otra manera es la contemplación en la naturaleza nosotros nos podemos acercar muchísimo a contemplar toda la energía todo absolutamente lo que es vida tiene un ángel porque porque es 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 lo que le llamamos el campo la energía es igual inteligencia que es igual al creador entonces cuando yo pongo a contemplar simplemente un árbol una plantita lo que sea estoy comunicándome con la esencia estoy comunicándome con la luz y a igual manera es una inteligencia entonces con eso también estoy yo abriendo mi mente para tener interacción en este caso con los ángeles elementales otra que es de las que yo más recomiendo cuando todavía eres escéptico que no sabes toma pon tu velita pon tu tu música y empieza a escribir al principio vas a escribir cosas que tu mente tiene de resistencia pero conforme empiezas a escribir vas a empezar a sentir que algo en ti empieza a cambiar empiezas a este a seguir escribiendo escribiendo hasta que se hace lo que le llamamos la canalización para aquellos que una vez que tú conectas la mente solamente necesita un instante de creerlo para que te deje abrir la conciencia y entonces recibir los mensajes que esos son los que nos ponen como si fuera telepatía la otra es lo que normalmente hacemos desde la religión que son las plegarias que son las oraciones una oración como el padre nuestro que tiene tanta tanta fuerza esa misma es una garantía de tener la provisión de tener al creador con nosotros y tanto lo repetimos tanto lo repetimos que llega un momento en que nuestra mente cree en verdad eso que esa oración está pidiendo que normalmente es protección y sustento y por último los sueños lúcidos aquí si ya se requiere un poquito más de técnica pero les digo una sencillita un vasito de agua una libreta pones la intención de comunicarte por una solución que necesitas con tu ángel guardián tomas el agua porque el agua es un conductor de energía digamos le das exceso de energía al cuerpo y de esta manera cuando te despiertas te tomas el resto del agua y dejas que la sincronicidad suceda aquí el asunto con los ángeles es que no importa si crees o no es la energía no se crea ni se destruye se transforma y no podemos evitar que aunque yo levante la mano y no vea el aire no puedo dejar de sentirlo es exactamente lo mismo y eso es maravilloso desde el punto donde lo quieras ver qué lindo escucharte es transmite paz también te digo la verdad es la sensación que generas quiero saber un poquito quién es Giovanna para la gente que nos está viendo cómo fue porque yo al principio dije es clarividente de nacimiento cómo fue eso sí pues nada que el ser clarividente de nacimiento tiene su precio yo al principio a los tres años empiezo a ver entidades entidades oscuras por supuesto y entonces se asomaban por la ventana y yo tenía mucho miedo yo hablaba vengo de hogar católico y hablaba con mi mamá y le decía es que una persona está ahí y no pues no había no eso no es verdad que lo estás imaginando ya viste demasiada televisión y fui creciendo con mucho miedo muchísimo miedo a las entidades porque no sabía que eran y no encontraba estoy hablando ya de más de 50 años no había alguien que me dijera por dónde tú puedes empezar a tener confianza entonces yo como que lo rechacé luego pues desde una niña en la inocencia vas con el amiguito y le dices oye pero quién es que está a un lado tuyo y entonces eso pues era el freak no era la rarita eso me hizo tener la verdad mucho sufrimiento incluso me llevaron a me llevaron con el psiquiatra porque creían que era un trastorno del comportamiento yo en ese tiempo me callé y dije no vuelvo a decir en mi vida absolutamente nada después yo vi yo veía las entidades este a las personas trascendidas antes después de y lo callaba totalmente hasta que un día casi para cumplir 20 años entonces tengo una una que me estoy cambiando de ciudad y justamente en un puerto de méxico donde yo soy originaria en este en sonora llega una persona con una gabardina negra así como como veo yo a los amigos y con unas flores en la mano y yo 20 años que cosa tan ridícula no y en aquel tiempo imagínate eso no como un hombre con una gabardina en una playa o sea y vestido de negro además para mí eso así como como que chocó y va y se pone a un lado mío en eso yo le digo oh dios mío y tú qué haces aquí y me dice yo soy el capitán y ok le decía está bien entonces me dice pero tú no te vas a ir en ese barco que dijiste no hago el cuento tan largo me invita a un recorrido a como a unos 200 metros de donde estaba el puerto que efectivamente el barco nos arpó para que fuéramos a la iglesia entonces llego y le digo ok te voy a acompañar saca de su gabardina unas velas le digo pero la iglesia está cerrada y él me decía no para dios para tu creador nunca está cerrado y yo así no lo entendía bueno por fin abrió la puerta de ese templo y había dos ángeles gigantes y yo me les quedé viendo y le digo ay qué bonitos dice más que bonitos son guardianes y siempre hay que poner luz y yo en ese momento tampoco entendía todo ese significado nos salimos de ahí y después me dice yo en ese tiempo como periodista siempre andaba con una cámara y le tomé muchísimas fotografías así que cuando ya este me iba yo a subir al barco en el muelle estoy yo por subirme a las escaleritas él estaba del lado del mar y le digo ay perdón le digo yo mira qué mal educada ni siquiera te pregunté tu nombre y entonces me dice no me lo vas a creer y yo así me volteo y dice pues quién eres no me dice yo me llamo yo soy el ángel me dice ok dije yo el ángel pues sí se llama ángel hay personas que se llaman ángel y me dice gabriel y en eso yo bajo la mirada y mal bajé la mirada cuando quién eres cuando se había desaparecido mi corazón sintió un vuelco y un vuelco y sentí tanta tristeza que todo el camino me fui llorando sin entender por qué cuando llego a puerto entonces yo dije la cámara claro porque es que tu cabeza dice dios mío en verdad si estoy loca o que me pasó no quiero ir a tomar a ver qué pasó con las fotografías ojo soy fotógrafo profesional llego donde antes se revelaban los rollos y el laboratorista me dice discúlpame pero creo que la cortinilla de tu cámara se descompuso le dije claro que no mi cámara está bien le digo a ver muéstrame el rollo y todas las fotografías donde él salía estaba un rayo de luz y yo salía así abrazada de nadie fue una cosa impactante pero aún así yo salí y le dije adiós y qué hago con esto y fue algo que en verdad me perturbó porque entonces mi mente no sabía cómo acomodar esta situación salgo y ya de regreso en la noche lo veo pero ya en frente de un edificio ahí sentado la primera vez no tenía alas cuando está en el edificio tenía unas alas enormes ya con otra figura y me dice todavía no lo entiendes pero tu camino en su momento va se te va a facilitar para los ángeles y yo ok te estoy hablando que entonces pasaron 35 años a mí me da cáncer y cuando estoy pasando por esa situación de vida o muerte se me vuelve a aparecer y me dice todavía no te vas no te preocupes pero tu tiempo ya empezó y de ahí de la nada es que yo empiezo a hablar y esa es la historia que pueden ver de Giovanna y he tenido la bendición de ver más de ellos al arcángel Uriel, a Miguel, las huestes, absolutamente todo es una cosa que llenó mi corazón una vez que yo entendí que Dios todo ese tiempo que yo había vivido en soledad por el asesinato de mi padre me había llenado en un instante el solo hecho de aceptar que él a través de ellos siempre me había cuidado wow que historia Giovanna Giovanna vos tenés esas fotografías porque las quiero ver fíjate que no las tengo y es algo que me pasó muy muy curioso porque en una de las de las mudanzas yo soy de un estado de playa hubo una inundación y toda mi historiografía se fue es como si me quitaron todo lo que yo había tomado como no solamente las fotografías del ángel sino también las de mi padre es como si me hubieran quitado un borrón y cuenta nueva cuando yo me cambié de ciudad no me fui con ningún recuerdo absolutamente bueno qué historia potente eso creo que a la gente le ha resonado mucho vamos a continuar en esta charla gracias por compartir toda esta información con nosotros cuando hablábamos de los ángeles de la era de acuario ¿los ángeles son siempre los mismos? sí la energía es la misma es solamente la energía siempre es neutra por eso entonces decimos pero entonces hay ángeles que son lo que le llaman caídos o los ángeles de luz siempre es lo mismo solo que en un equilibrio entonces siempre es la misma energía por supuesto como nosotros también somos las mismas almas que reencarnamos entonces estas energías se presentan en las dos polaridades siempre yo que es una de las cosas que tuve que aprender a integrar cuando veía ese ente, ese ser oscuro tuve que aprender que era la misma energía que ayudaba a reflejar el ángel que estaba del otro lado entonces sí, sí son los mismos pero este, ¿cómo te lo puedo explicar esto? cuando tú te ves en un espejo ves todo tu rostro ¿sí? entonces cuando lo rompes y te asomas ¿dónde quedaste? quedaste en todas las partes la fractalidad eso es Dios esos son los ángeles es que ellos están en absolutamente todo pero pertenecen a una mente a una sola mente que es la del creador entonces sí ¿cómo fue este proceso de integrar toda esta información? ¿no? de comenzar a experimentarlo y a integrarlo cuando hay que integrarlo también la mente no juega como hay una pasada pero... absolutamente absolutamente mira yo aprendí mucho a saber de las entidades a saber protegerme a justificarme porque a mí me pasa el suceso primero y después busco un referente para que mi mente diga por favor no te volviste loca yo siempre digo dos cosas o ya me volví loco o me morí porque las cosas que pasan son tan fuertes para la mente que entonces hay una negación pero en el momento en que yo estoy yo lo que me digo cuando veo una entidad nueva digo está bien ahí estás pero voy a buscar un referente entonces cuando cuando tú empiezas a buscar primeramente le pongo la intención que ellos me guíen que me abran el camino ¿cómo puedo yo ponerle nombre? ¿o cómo puedo identificar eso? inmediatamente me aparece un libro me aparece un documental me aparece una persona que me dijo que platicó algo similar y en ese momento entonces es como ya mi mente dijo ok lo acepto pero es que uno se tiene que sobreponer es que si no como como dice Chopra ¿quién mueve la boca que hay en ti? tienes que estar en el presente y desde la conciencia para ordenarle al cuántico que te sincronice esos elementos que tú necesitas para pues para no decir que que este que estás viviendo en otra realidad que lindo bueno gracias interesantísimo y gracias por la manera de explicarlo tal entretenedor dice Alma Terapias que es verdad fue como una nos has contado un cuento yo me fui imaginando todo súper bello tengo un tiempito más pero no quiero dejar de preguntarte esto porque después el tiempo vuela sé que tenés un retiro y que tenés un podcast por si queremos saber más de ello ¿cuándo es? ¿dónde está? contame un poco claro que sí el podcast se llama Ángeles en tu mundo y es un espacio donde hago expreso experiencias personales sobre ángeles canalizo meditaciones entrevisto personas que han tenido apariciones angélicas doy numerología y demás está en todos los en todos los podcasts Spotify en todos este los más comunes al menos y el retiro es la magia hacia el sendero hacia la magia de tu ser porque en un retiro es que tú puedes experimentar las cosas entonces a mí me gusta compartir mi conocimiento y compartir a través de la energía de los campos morfológicos con las personas que van al retiro justamente eso y esta vez va a ser del 30 a 31 de octubre en las hermosas montañas de Georgia que es donde yo radico wow que hermoso que hermoso que hermoso bueno si quieren información de las propuestas de Giovanna les voy a dejar en la descripción de este video los enlaces de ella para que puedan tener más información si estás en Instagram desplegada hacia arriba y vas a ver la descripción si estás en YouTube hacia abajo y vas a ver la descripción también con todo eso Giovanna cómo cómo integrar nuestra sombra y nuestra luz que fue algo que nos dijiste al comienzo ¿no? se trata de eso mira la sombra es lo que nos hace ser si nosotros estamos en este universo si ustedes pudieran ver la energía se ve en espiral entonces significa que siempre nuestra misión es estar ascendiendo si yo no veo la sombra como algo del cual número uno tengo que aprender y número dos tengo que trascender entonces ¿qué estoy haciendo aquí? porque mi propósito es evolucionar y solamente el caos esa sombra me puede mostrar el donde estoy parado en este momento si yo necesito dirigirme de la pobreza hacia la riqueza lo tengo que aceptar que es mía la sombra es un regalo maravilloso que tenemos porque es la clave es la llave ¿dónde está? el opuesto es una ley entonces si tú tienes sombra ¿hacia dónde te diriges? hacia la luz ¿y qué es lo que tienes que hacer para trascender esa sombra? cambiar la dirección de tu enfoque ¿por qué? porque donde pone su atención dijimos el electromagnetismo empieza a generar protones, neutrones, electrones danzando y generando otra realidad entonces ¿para qué? es como el mapa cada sombra de cada persona en cada conciencia es el mapa que te dice qué es lo que vienes a trascender y nada más tienes que voltear hacia el otro lado como generando el hábito repitiéndote repitiendo quién eres ¿no? qué hermoso Giovanna gracias por haber estado con nosotros en esta charla fue súper yo lo disfruté muchísimo entiendo y creo por el chat que la gente también agradecerte y bueno te dejo este minuto para que nos hagas llegar tu reflexión y tus comentarios finales gracias bueno en este minuto lo que les quiero decir es que si estás necesitando de iluminación de camino llames al arcángel Gabriel el arcángel Gabriel en este momento te va a abrir absolutamente todas las situaciones que tú tengas atoradas o en bloqueo si sientes que hay asuntos legales asuntos de negocios de dinero entonces llama al arcángel Miguel y él en este momento te abre el camino o si tienes asuntos de salud o prosperidad el arcángel Rafael solamente tienes que visualizar que esa energía que es inteligencia llena todo tu campo áurico Gabriel lo llena con el rayo blanco Miguel con el rayo azul y Rafael con el verde así que lo más importante es entender e integrar en tu corazón que no estás solo que no estás sola que siempre hay alguien que te cuida gracias Giovanna muchas muchas gracias te libero espero que pronto nos encontremos nuevamente por aquí por Mindalia que estoy seguro que sí y bueno les dejo la información de Giovanna en la descripción si querés podés irte tenés una es que ahí es en tu recuadradito y nos vemos prontito Giovanna gracias adiós Giovanna gracias amigos yo me quedo con ustedes este minuto final para agradecerles también por haber estado aquí con nosotros para decirles que pueden encontrar todo nuestro contenido en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube que es Mindalia Plus ahí van a poder encontrar también más contenido como el que estuvimos experimentando y aprendiendo hoy los invito a suscribirse a nuestros canales recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro que con pequeñas acciones colaboran con nosotros como darle un me gusta a este video dejar un comentario de energía positiva compartir esta información suscribirse al canal y hacer también una pequeña donación gracias a todos de corazón nos vemos en minutos en la próxima conferencia que puede ser en Instagram o puede ser en YouTube puede ser en todos lados porque me dales siempre el contenido para que puedan disfrutar hasta la próxima ¡Gracias!